Bueno, mis amores, estamos de vuelta con la materia de matemáticas. Recuerden, vamos a trabajar hoy nuestro libro, vamos a dejar un poquito las sumas y vamos a trabajar en la página 143 y ahí arriba vamos a colocar la fecha, la fecha, viernes 28 de mayo del 2021 y mi valor que es fortaleza. Bueno, vamos a empezar el libro y vamos a seguir trabajando sumas, no crean que ahí se van a quedar, no jovencitos, porque aparte de las sumas vamos a trabajar también las restas, pero yo quiero ir despacito, o sea, no que se me estresen, no que me digan, ay, no puedo o otra vez cuentas. No, pero vamos a ir, por así que, alternando una cosa primero, después otra y así vamos a estar para no se me aburran. No es lo mismo cuando estamos en el salón, porque yo les pongo cuentas y trabajan en su lugar, entonces yo lo que hacía era de que ustedes trabajaban ahí con sus cuentas, a veces nos íbamos al piso, nos tirábamos ahí con las tapas y empezábamos a hacer las cuentas, después terminaba, me ponían los cuadernos ahí. Entonces yo revisaba, si estaban todas muy bien, siempre les ponía unos premios, un dulcecito, un detallito, entonces iban ustedes y se agarraban, ustedes ya los que terminaban primero, pues esos que les daban chance de escoger, siempre y cuando estuvieran bien las cuentas, no por querer ganar, pues me las hacían mal. Entonces yo siempre les decía, bueno, para que no se me aburran, vamos a trabajar en el piso, al piso nos tirábamos de panza ahí y empezábamos a hacer sumas. Después les decía yo, bueno, vamos a alternar, niña, niño, niña, niño, y así van a trabajar en equipos de dos. O sea, pueden trabajar ustedes con sus hermanos, son ideas para que no se me aburran. Hermanito, me puede ayudar, pero no me las va a hacer. Una cosa es ayudar y otra cosa es que me las hagan, ¿no? Entonces ayudar quiere decir que mi hermano a lo mejor me ayuda con las taparroscas, las cuentas, así. Entonces ya vengo yo y me separa a él y ya cuento yo todo lo que es el resultado. De otra forma era de que, por ejemplo, el niño que terminaba primero, le ayudaba al que se le hacía más difícil o lo apoyaba. No se las hacía, pero lo apoyaba, le explicaba. Entonces yo siempre los iba alternando. Entonces ahorita, pues no puedo, por ejemplo, no me puedo tirar, porque entonces ya no me veo, porque mi video nada más se ve hasta acá, ¿sí? Entonces lo podemos hacer en casita, ya que ustedes tienen el video grabado. Ah, pues venga, mami, quiero ir al piso. Ya me tiro con mis taparroscas y ahí trabajo. Hago una cuenta y descanso, hago otra cuenta y así me estoy. Para que no se me estresen, amores. Bueno, vamos a trabajar el libro. Nos vamos a ir a la página 143. Y ahí me van a colocar la fecha, como se los dije. Ahorita vamos a ver representaciones gráficas. También eso ya lo vimos. Yo se los puse a un principio. A mí me gusta trabajar primero en cuadernos, en hacer prácticas y después en el libro. ¿Por qué? Porque así yo ya cuando trabajo mi libro, yo ya estoy consciente de cómo son las cosas y no voy a echar a perder mi libro. ¿Sí? Yo siempre he trabajado así. Entonces esto va a ser para ustedes más fácil porque ya lo vimos. Bueno, dice de la escuela al hogar. Dice, querida familia, hoy comenzamos el tema 15, representar gráficamente. Aprenderé a reunir datos, así como hacer y leer una gráfica. Estas son algunas nuevas palabras que estudiaré y algunas de las actividades que me ayudarán con mi aprendizaje. Y aquí dice, con cariño. Pues, con cariño de mamá, con cariño de la maestra, con cariño de mis hermanos, de los que me están apoyando. Dice, repasa lo que sabes. Entonces, aquí van a contar las estrellas y en cada columna me van a escribir cuántas hay. En el número uno van a contar cuántas son. Ahí pueden contar de tres en tres. Tres, seis, nueve, doce. Y colocan el doce abajo. En el número dos vamos a contar. Tres, seis, ocho. Aquí hay ocho. En el número tres, tres, seis, nueve, doce, quince. Y aquí me van a colocar el número quince también. Entonces, ya tenemos los resultados de estas cuentas. Ustedes en casita las van contando despacito. Si no pueden de tres en tres, pues de uno en uno me agarro y digo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Y lo pongo. ¿Ok? Bueno. Y de este lado me dicen, actividad para el hogar. Pide a los niños que muestren a sus familiares para averiguar cuál dibujo les gusta más. Pues se me ocurre a lo mejor poner lo que tengan en casa. Unas galletas, un pedacito de pastel si tienen, si no un sándwich y hacer una malteada o un vaso con chocomil. Tres cositas que tengan ahí en casa. Y le dicen a papá. ¿Qué quieres? ¿O qué te gusta más de los tres que te estoy presentando? Y entonces me dicen, papá. Pero ustedes no, tienes que escoger uno. Y me dicen, papá. Bueno, pues. Chocomil. Eh, chocomil. Y ya ustedes acá dicen, papá, chocomil. Van con su hermano. ¿Cuál prefieres? ¿Cuál te gusta más? Y va a decir su hermanito, un sándwich. Sándwich. Van con mamá. ¿Qué te prefieres? Galletas. Galletas. Ay, están empatados porque cada uno quiere uno. Entonces van con abuelita. O con tío. Si no está abuelita o tío ahí en la casa. Pues van con la vecinita. Por ahí con la cerca. Vecinita, le voy a hacer una encuesta. ¿Qué usted? ¿Qué gusta más? Y ahí. Entonces ya la vecinita va a decir, no, yo voy a galletas. Y no está por ahí su hijo. Ah, bueno, ¿qué te gusta más? No, tus galletas. Ah, ¿qué va ganando? Galletas. Entonces ya nosotros ya vemos que todos prefieren galletas. Bueno, la mayoría. Entonces ya estamos haciendo ahí una gráfica de lo que más gustó. Bueno. ¿Cuáles son las palabras nuevas que vamos a ver? Gráficas de barra que ya las vimos. ¿Se acuerdan? Y pictograma. ¿Qué es un pictograma? ¿Se acuerdan que estuvimos manejando, por ejemplo, este? ¿Qué les decía yo? La comunicación. ¿Qué les decía yo, por ejemplo, el texto informativo? Que nos informa. Es algo real, ¿no? Entonces estas son imágenes comunicativas muy específicas. Aquí yo tengo, por ejemplo, un perrito. Si yo tengo varios perritos ahí que no están pintados, ¿qué quiero yo que hagan ustedes? Al ver un perro que está pintado y ver varios que no están pintados, ¿ustedes qué entienden? ¿Qué van a hacer? Pues pintarlos. ¿Por qué? Porque ya me están dando a mí un perrito pintado y me están poniendo los demás. Entonces quiere decir que yo voy a agarrar y pues los voy a pintar porque ya me están comunicando así específicamente qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Es como decirles, este es un mensaje ahí, entiéndele y si lo van a entender porque está pintado y los demás no, ah, bueno, pues voy a colorear los demás perritos al igual que el gatito. Es un gatito, ¿verdad? Bueno, un gatito rosa. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues a pintar los demás gatitos del color rosa como yo tengo el patrón. Ya tengo un patrón, este es, y están los demás sin nada, pues voy a pintar igual que el primero. Entonces, esos son los pictogramas y también gráficas de barra como el ejemplo que les puse. Bueno, para no profundizar mucho esto, porque lo vamos a dejar también y lo vamos a ir, ahora sí que les dije, combinándolos con las sumas, en casita, me van a hacer una encuesta. ¿Qué vamos a hacer? Ahorita están los partidos políticos. Ah, PRI y todo esto, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a poner, vamos a poner, este, ¿qué les gustaría? A ver, vamos a denme una idea, ¿cómo qué? Bueno, los niños, ¿qué prefieren? Un balón, una bicicleta o un carrito. Esos son los tres que van a poner los niños. Y les van a preguntar, cinco personas, cinco, ¿cuál prefieren? Entonces, ustedes van a hacer en su cuaderno esa gráfica. Acuérdense, son cinco personas, cinco. Sí, porque es más seguro que encontremos cinco personas, porque además tendrían que salir a la calle y no está bien. Entonces, es un niño. Y las niñas me van a poner una muñeca, me van a poner una bicicleta, y me van a poner una cocinita. Así, bonita, una cocinita para jugar. ¿Sí? Entonces serían tres. También cinco personas le van a preguntar qué prefieren. Entonces, al hacer la barra, van a poner así. Por ejemplo, esta va a ser la barra. Van a ser tres cositas. Aquí vamos a poner la muñeca. Así, la muñeca. Aquí, pues vamos a poner la cocinita. Este va a ser la estufa. Este va a ser el refrigerador. Y ponemos cocina, para no hacer tanto dibujo. Y aquí, pues una bicicleta. Creo que las niñas les gusta andar en bicicleta. ¿Sí? Así. Entonces, hacer una barra, van a ser cinco personas. Entonces voy a poner cinco cuadros. Uno, dos, así. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Al igual que aquí. Así. Y aquí voy a poner uno, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, aquí voy a poner los nombres. Por ejemplo, mamá, papá, tía, tío. El nombre de la tía, el nombre de la abuelita, mi prima. Cinco. O sea, van a poner nombres. Por ejemplo, que diga, este, mamá, ¿qué prefieres? Muñeca. Entonces, ustedes acá van a poner muñeca. Una. Entonces voy a pintar un cuadrito. Este, a mi prima, ¿qué prefieres? Pues muñeca. Este. Otra persona, ¿no? Pues que quede una cocinita. Y así se van. Entonces ustedes ya van a tener una barra. Ya van a saber quién ganó. Qué es lo que más gustó. Y así la van a hacer los niños. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en nuestro cuadernito. Y así me lo van a dejar. Ya después yo lo voy a revisar. Entonces, para que ya tengan una idea. Y sigan repasando lo que era la gráfica. Si buscan en su cuaderno anteriores, páginas. Van a encontrar ahí. Yo voy a buscar la que yo les puse. ¿Sí? Yo tengo ahí. Entonces yo voy a buscar para que ustedes vayan recordando lo que es una gráfica. Bueno. Ok, mis niños. Entonces ya dimos un adelanto a lo que vamos a ver en la semana. Y cómo lo vamos a ir viendo. Entonces ya estamos por terminar nuestro libro. Pero también el no terminar el libro. El que digan. Ay, es que lo tengo que terminar. Lo estamos terminando porque hemos estado trabajando. Pero no porque terminé mi libro. Quiere decir que ya no va a haber clases. Sí hay clases porque hay mucho por aprender. ¿Ok? Bueno. Entonces nos vemos al ratito con la materia de artes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!